No oye nada, ha nacido así, él lee los labios, si es sordo, mudo va a recibir la sanación. Que digamos ahora, en el nombre de Jesús, atamos espíritu sordo mudo, rompemos la maldición de sordera y ordenamos, espíritu sordo mudo fuera. En el nombre de Jesús, sal de él y no vuelvas nunca más. Fuera. Oiga. Que oiga. ¿Lo estás escuchando? Sí. Salud. 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 Saludos. Escucha, está reaccionando, él está oyendo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. El espíritu sordo-mudo se ha ido. ¡Ele! 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 ¿Quién lo ha sanado? Jesús. Dilo, Jesús, mira cómo sonríe, estás oyendo. Jesús. 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 El es ahora como un niño. Tiene que aprender a hablar. Mira, se está tocando las orejas porque le extraña qué es lo que está pasando. Mira qué milagro, Dios mío, gracias. Jesús te ha sanado.